¡Ey, te pillé! ¿Qué tal? Soy Nacho Vigalondo, a.k.a. El Viejo Vigas, y estos son los felices. ¡Veinte! En Canal Orange, a.k.a. El Loco Mundo de Neko. Uf, qué asco lo del Viejo Vigas. Y lo que ha hecho hoy con las manos, que siempre es asqueroso, pero hoy ha hecho una cosa, unas formas, unos dibujos, con un beso, es lo peor. O sea, es que es vomitivo. Es horrible, es horrible. Uf. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo vienen las Navidades? Este año, según parecen los españoles, vamos a gastar un 20% menos en nuestros gastos navideños. O sea, que en vez de ir por ahí buscando mascarillas, vamos a tener que buscar un sitio donde nos den más baratillas. No me considero una mala persona, pero a veces me gustaría verle sufrir. Mucho. Pues yo a veces me animo, ¿no? Pienso como en el futuro. ¿Qué esperanza de vida le va a quedar? ¿20, 30 años? A veces le he visto chupar barandillas de David Random, así que imagino que con suerte un poco menos. Y luego está el tema de la movilidad, que el gobierno cada vez quiere que baje, que baje, que siga bajando la movilidad. Bueno, al contrario que hacen compañías como Orange, con sus servicios de telefonía móvil. Y ahora encima le hace la pelota a Orange, que le hace falta, pero no así, de esa manera tan visible, ¿no? Hostia, es asqueroso. Pero bueno, pero bueno, no todo son malas noticias, ¿vale? Vamos a dar la vuelta a estas Navidades, vamos a ver la cara de la Navidad, la que brilla. Y tengamos en cuenta que la vacuna, la vacuna que viene de Estados Unidos, si vienese de África la llamaríamos la vacuna matata, la vacuna está a punto de llegar antes de lo esperado. Por eso, cuando estas Navidades te digan, no sé, que tu cuñado pincha en Nochebuena, pues no te pienses que es un DJ, porque a lo mejor es que se ha acabado la cola y le llega al turno. No, te... Madre mía, es que es como un gilipollas profesional, pero en plan autónomo desde hace 20 años y ganándose bien la vida, ese es Nacho. Pero bueno, lo mejor de todo es que estas Navidades, que a veces es más fácil estar más solo que la una, porque a veces es más difícil meter gente en casa. Ahora mismo las medidas dicen que podemos meter familiares, pero no allegados, ¿no? No entiendo muy bien qué diferencia puede haber entre una cosa y la otra. De hecho, no sé, al menos para mí todos son allegados, ¿no? Me da igual que seas mi hermano o alguien a quien acabo de conocer por la calle, que si vienes a mi casa yo siempre diré, ha llegado, ha llegado, ha llegado, ha llegado. Es que toda una persona que es tontísima no le puede decir en la cara lo que piensas de ella, porque claro, si estando bien ya se comporta de esa manera, si encima tú le dices lo que piensas, lo hundes y lo deprimes, que al final no tenemos que comer nosotros. Ya, pero Aníbal, sabiendo que yo estoy aquí delante de ti y que soy el que está haciendo todo esto, ¿por qué no te cortas un poco? Bueno, Nacho, es que esto es el documental, el otro es el programa, ¿dónde quieres que mienta? Pues... ¡Ey! ¡Rafael Álvarez, el brujo! Encantado. Casi, sí, bueno, oye, si hay que serlo, se es. Ella es el brujo, yo soy Rafael. No soy Rafael Álvarez, el brujo, ¿no? Hombre, si hay que serlo, nos adaptamos, ¿eh? Sí. Es que no... A mí me gusta el nickname así del brujo, sí. Este es el guión de hoy. Pues nada, pues léelo, a ver qué dice. Bueno, pues no, no, no me queda otra. Es que ya a mí me sacas del guión y no sé para dónde tirar. O sea, no tengo recursos. ¿No sabes improvisar? Yo te he visto, te desenvuelves bien. En este programa todo está medido fonema a fonema. Todo está, cada pausa, cada vez que me entrecorto... Porque habéis oído el E que ha habido ahora, el E, ¿no? Cada vez que esos E... Todo premeditado, ¿no? Que lo suelto mucho. Todos esos E están en guión, todos ellos, en cursiva. ¿Pero te dejan añadir caracteres o es como un tuit? Otro E. También, ¿no? También, claro. No, 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 es que no sé, no sé añadir nada. A mí me dan un mapa prefijado y es un camino al que no sé salir. Porque tengo miedo de que haya arañas. Yo ya lo sabía, pero porque soy el brujo. Ah, vale, que eres el brujo. Vale. Vale, vale, vale. No, que aquí me han puesto, aquí ha habido un traspapel, ¿eh? Vale, a ver, vamos a tener que improvisar un poquito. Porque no sois el brujo. No. Sois La La Love You. Y venís aquí a hablar de vuestro último disco. Pues nada, tendré que improvisar. A ver qué tal se me da. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿La música? La música, bien, ¿no? Igual lo que más os gusta. Igual, sí. También os gusta la pizza. Sí, mucho. Y a ver, aquí se ve bastante bien. Este es vuestro primer disco. En vinilo. Vale. El primer disco de este año. Pues el primer disco. El otro, ya sabes que son como... Sí. Las digitales. Lo que hay por ahí por Spotify tal no cuenta. No cuentan nada. Todos lo sabemos, ¿verdad? Ahí tenemos el videoclip del fin del mundo. No pasa que la gente puede presumir a día de hoy, en cualquier época, de tener una colección de discos guapa, ¿no? Una discoteca bien chula, esos muebles blancos con todos los vinilos puestos en fila. Pero nadie presume de tener Spotify, ¿no? No, yo creo que muchos de esos vinilos que vemos en las estanterías de las entrevistas son en realidad cartón-piedra de este... Son como... Sí, sí, yo a mí me gustaría verlo de cerca. Como los libros falsos que hay en Ikea. Sí, sí, sí. Falsos lomos de mentira. Total. Luego dentro de la... Sería guay, ¿eh? Yo creo que más de uno lo es. Comprar un papel de pared que sea lomos de LPs gastados, ¿no? A mí lomo a secas me suena bien. Yo tendría uno de esos de lomo. Sí, sino como acordeón de lomos desgastados de LPs. Es vuestro primer disco, ¿no? Vamos a dejarlo así. Vamos a ser realistas. Primer disco. Y a la vez es una especie de grandes éxitos, ¿no? Claro. Y a la vez es... A la vez suena a un disco de Carras Bs porque pone bonus, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Un tres en uno. ¿Qué es esto? Bueno, en el fondo, como este disco ya es una reedición de otra cosa que teníamos, que era el disco de La Pizza. Lo que pasa es que como hemos, después de sacarlo, hemos sacado diferentes singles y queríamos agruparlo todo como en la misma pizza, añadir como la piña y eso, ¿no? Y por eso hemos sacado este disco, la La Lobby Bonus. Los bonus son como los ingredientes extra que hemos metido. Que te cobran a un euro cada uno aparte, pues nosotros los hemos metido gratis. La analogía de la pizza os gusta mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Queréis ser la pizza del top ten? Sí, sí. De la industria discográfica española, ¿no? Nosotros somos la pizza. Si vosotros sois la pizza, ¿quién es el kebab? ¿Quién es el...? ¿Podemos empezar con la analogía? Venga. ¿Vale? Sin contar grupos, o sea, contando grupos de otras épocas, ¿vale? Venga, vale. ¿Quién es el cachopo del pop español? Rafael. ¿Rafael es el cachopo? Claro. Vale, vale. Hombre, yo creo que es algo muy guay. Yo diría que Rafael es el stick tartare. Sí, sí, también es lo de verdad. ¿Y quién es la burger vegana del panorama español? ¿La burger vegana? ¿Esas hamburguesas que salen a la ventana carne? Sí, sí. Las tenemos controladas, pero no sé quién sería la burger vegana. La oreja de vango. No os preocupéis, que en este programa podéis estar en silencio todo el tiempo que queráis. ¿Sí? Si aquí no, vamos, nos pasamos... Creo que salís ganando también. Nos pasamos el ritmo televisivo por el forro. Me parece muy bien. Si tenéis un rato en silencio para decidir quién es la billón burger del panorama español, les miraré fijamente hasta incomodaros. Sí, todavía no me incomoda. No, no, a mí no me incomoda. Bueno, pero diga algún artista, ¿no? Pero para la digan, porque te he dicho la oreja de Van Gogh. Venga, va. Vale. Me quedo con eso. Vamos a quedarnos ahí, ¿eh? Cuidado que tiene algunos de los temones que más he cantado en mi vida. Pero si lo digo como elogio. O sea, que me gusta mucho. Y yo también tomo hamburguesas veganas, de hecho, así que por algún momento he dado... La mera amenaza de que se ponga en duda la oreja de Van Gogh, ya me pone un poco tenso. ¿Ya has visto? Me queda un poco como... La oreja de Van Gogh, el viaje de Copperpot, yo ahí, todos los viajes en verano con mis padres en el coche. Claro, claro, claro. Ya es disco de oro esto, ahí donde lo veis. Esta pizza ya es disco de oro. Lo que quiere decir a día de hoy es que habéis vendido 20... Un porrón. 20.000, yo no sé cómo va. Yo lo creo en esas. No me he leído la placa del disco, simplemente yo lo recibí. No, no, no. No os fijas en los números, ¿no? No, la verdad que no. Tengo que decir que... No debería decir esto, pero en la reunión de guión, cuando estábamos ahí mirando todo lo vuestro y preparando las preguntas, Aníbal Gómez, que sabéis que sale aquí conmigo, que tiene el grupo JT Calor, al ver las cifras se puso enfermo. Se puso malísimo. Dijo, claro, pero esto debe contar también clics en plataformas digitales, esto no puede ser... Yo creo que cuenta todo, ¿no? Ahora lo tienen todo en cuenta. Bueno, yo no sé muy bien, habrá que preguntar a los señores de Promusicae que qué han contado. Yo soy muy fan de Aníbal, es que soy muy fan, soy fan de póster. Bueno, yo soy muy fan de Aníbal, bueno, pues digamos que... Él no es fan tuyo. Puede que también esté en la otra dirección, pero vamos, que al tío le sentó, vamos, le dijo, le sentó como una... Él se cree que su grupo JT Calor lo peta, ¿no? Tanto como están las cosas... Bueno, mola, mola. Lo peta. No, no, eso yo nunca lo dudaría, jamás. Eso es de esos casos de artistas que habéis tenido vuestro mejor año en el año que es el peor para todos los demás, ¿no? Sí. Os imagino bailando sobre una montaña de cenizas. Sí, es una buena analogía también, sí. Y además se os ha atribuido la posibilidad de la premonición con el título de la primera canción. Pero porque soy el brujo, si es que yo pensaba que el guión era el correcto. Claro, sí, sí. Bueno, venga la bruja a ver qué le pregunto, vamos, esto va a ser un caos. Le pones el de la la lobby y ya está, no pasa nada. Genial, escuchamos juntos en silencio. Es verdad que creo que fuimos un poco carcas poniendo el título tan sencillo. Sí, unos cenizos, sí. Y nos dio la cuarentena, nos dio mucho de sí, como puedes ver también. Ya, 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 es que sacasteis punta todo, ¿no? Habéis sacado... Sí, sí. Nosotros vamos filona todo. Mira, sale Rafa, que la verdad que se le da muy bien dar leches al sofá. Todos los sonidos son reales de lo que ves. O sea, no hay nada que no sea lo que ves. El papel higiénico sonaba así. Mira qué bien le da Rafa, ¿eh? Claro, es que es una forma de decir, estamos ahora mismo tan desquiciados como vosotros. Exacto. Sí, sí. Porque yo... Ese es el culo de Celia, por tiempo. En pijama, en pijama, te hay que decirlo, y mi perro detrás. Y además creo que tiene cierto mérito que quien te da la palmada en el culo es también quien está grabando la cámara. Sí, mi novia, la pobrecita la tenía pluriempleada. Había dudas en redes sociales, pero si era el culo de Celia o el mío, quiero aclarar que el mío no tiene esa forma. Pero yo quería que tú dijeras que era el tuyo, me parecía como mucho mejor. Oye, pues dile a tu novia que maneja la cámara porque apenas tiembla, ¿eh? Es una precisión absoluta. Es pedicam, vamos. Es una estética humana. A mí me gustaría a mí. Sí, sí. Yo no necesitaría a nadie para hacer películas, ¿no? Qué bueno, o sea, que habéis de alguna manera sabido apropiaros del caos y el horror que nos rodeamos. Los reyes del caos, nos puedes llamar, sí, sí. Mola, ¿no? Como ve, los reyes del caos, ¿no? No lo hayamos pensado así. Sí, me gusta. Ah, bueno, y más, y más. Bueno, también esto, Aníbal, ¿cómo se puso cuando escuchó esto? Que también nos ha dado el premio en TV a Mejor Artista Español. Diciendo, bueno, tampoco. Es más simbólico que otra cosa, decías. Pero este año ha sido como vuestro año. Entonces, claro, entiendo perfectamente que estéis contentos. Y os doy la enhorabuena, claro, porque, o sea, que a veces aquí tenemos inevitablemente historias tan agriduces como la mía, por ejemplo, que tener como dos estrellas fugaces que... Aníbal. ¿Qué tal? Buenas. Roberto. ¿Qué tal? ¿Qué les estás diciendo de mí? Cosas buenas, ¿eh? Cosas buenas. Perdona, ¿cuándo te he hablado yo mal de la Lalobio? ¿Dónde, cuándo, a qué hora? A ver, estabas cuestionando un poco las cifras, decías que... No hablas de ellos, sino un poco de la época que nos ha tocado, que a día de hoy decías que un disco de oro, que no tiene la importancia que igual tenía antes, pero lo que te estabas definiendo era un poco a cómo funciona la industria discográfica ahora. No, no, tú estabas hablando del cantante de Ojeté Calor. Yo no soy cantante de Ojeté Calor. Aníbal Calor canta en Ojeté Calor. Bueno, ya, claro, pero yo he dicho Aníbal, no he dicho Aníbal Calor. Yo he dicho, yo digo, yo cuando digo Aníbal, no tengo por qué referirme a Aníbal Ojeté, de Ojeté Calor, o Aníbal García, ¿sabes? Es que no sé cuál de los dos... García, ya me llamas mal el apellido. Qué pasada. O sea, que antes y después, hoy. Antes y después. Bueno, pues Aníbal Calor. El día que vino la Lalobio y ya lo que vino después. O Aníbal, a partir de ahora tú y yo. O sea, ¿cómo vamos a ver? Si yo estoy con Celia, que Celia pincha en el 8,5, que yo he pinchado muchas veces en el 8,5, que todos vamos a bailar en el 8,5. Hemos coincidido, además. Hemos coincidido, tenemos un amigo común, Marcos. ¿A qué sí, Roberto? Cierto. ¿Y metes toda esa mierda de mí? Pensábamos que tenías doble cara, pero bueno, si ya nos dices esto... No, es que... Yo estaba dejando de ser fan del personaje. No te entiendo, es que está a punto de salir. Está a punto de salir. Lo que pasa es que lo que no puedes hacer, Aníbal, es encender el ventilador de la mierda en la reunión de guión y ahora acepta aquí el angelito. Lo que tú no puedes hacer es llamarme a mi García, que llevamos aquí tres meses. Es una falta de respeto. Ah, coño, vale, 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 sí, sí, sí. Vale, esto... Tony Fruyev, Tony Fruyev. Este es Eneco, el realizador, que cuando ve que nos hemos metido en un pantano del que no se puede salir, pues nos recuerda que... Además, ¿cómo no voy a ser yo fan del Alalobiu si os echo la continuación del fin del mundo? ¿Qué? O sea, la historia del fin del mundo es una historia triste. O sea, es una canción que da muchísimo subidón, pero un poco para bailar llorando. Eso es. Sí, llorando mientras bailas. Claro, porque el planeta está jodido. Está jodidísimo. Y yo quería hacer una continuación y diréis, a lo mejor en la secuela todo se arregla, ¿no? No. Todo va peor. Y esta es la historia. Veamos. Joder, pero... Espacio, me alejo, el mundo se acaba y yo me quiero morir. La barra, qué lejos, y solo hay ponche en caballero. Y me agarro un buen pedo. Me voy al servicio, todo da muchas vueltas y me quiero sentar. He tragado confeti y apareces por detrás cuando empiezo a vomitar. Lo que me ha pasado es tener delante lo que más he amado. Sentir que llega una boca a nada y volverte a tragar todo sin nada. Y te das cuenta y te das la vuelta. Me dejas hundido en esta secuela. Tengo una cosa muy importante que decir. Espero que la hayas registrado porque si no la acabas de cagar profundamente. Bueno, se la robamos ya. Es una canción que ha hecho a la manera de, ¿no? No, no, pero porque me encanta. Muchas gracias, Celia. Apropiación cultural absoluta. Yo hago aquí las canciones de un poco de usar y tirar, o sea que os las regalo. Todos los días una secasta, pero de este nivel. Soy muy fan, muy fan. Pero no sé si del personaje o de la ficción. Ya tengo ahí... Ya tengo laguna. Sí, sí. Solo mira de Nacho. Ay, bueno, ya, ya, lo siento. Ya siento desaplicar todo. Mira, mira, para empezar, cómo trata el vinilo. Yo nunca dejaría el vinilo. Así va la industria. Bueno, en fin. Bueno, pero la sombra es suave. No pasa nada. Es que son tantas. Estuvimos aquí hace no tanto como Maladilla y salió el tema de los grupos... Para, 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 Nacho. La Dilla rusa. Es que son muchas. Es que Maladilla no está en este programa. O sea, es que es la Dilla rusa. A ver, a ver. A ver, señor García, cálmense. Y salió el tema de el que un grupo, ¿no?, empiece sin saber tocar. O sea, empieza desde un completo desconocimiento. Sí. Así es como describir... Nosotros hicimos primero el videoclip antes de tener canciones y nada. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Yo no estaba. Es interesante. Esto es un giro, ¿eh? Claro. Primero el vídeo es un giro. Yo no estaba en ese momento. Eso fue totalmente... Sí, bueno, pero como... Oye, vamos a montar un grupo. Yo qué sé, ¿cómo se empieza? Vamos a empezar por el videoclip. O sea, que montasteis un videoclip y luego dijisteis Hay que hacer una canción que dure dos minutos y treinta y dos segundos. Claro, y luego lo que pasa es que nos dimos cuenta que así no es el proceso, que luego te cuesta mucho más. No había más fotos. Dios mío, de mi vida. Esto lo he seleccionado yo, ¿eh? O sea, ¿sois conscientes del meme que soy en esa foto? Yo creo que cada uno pertenece a una banda distinta. Sí, pero la de atrás, ¿a qué pertenece la de atrás? Es un collage de cuatro bandas. Total, total. Esa foto yo me acuerdo perfectamente. Ay, madre mía. Y tú, es un collage de cuatro fuentes distintas y a ti te han sacado de un fotograma de hora de aventuras. Sí, 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 señor. Perdón por la interrupción, pero es que me he traumado. O sea, mira, he dicho, ¿no? Perdón, sí. Bueno, pero va a caer meme, ¿no? De esto ya. Seguro. Y por tu parte, que es lo peor. Claro, claro. Lala, love you, cuenta oficial. Es lo que veo ahí. Sí, sí. Una vez que se acabó. O sea, encima eso está en nuestro Instagram. Oye, que si no ves el Instagram del grupo, eso es tu problema. Sí, un problema gordo, además. Un problema gordo. Bueno, el caso es que hacéis un videoclip sin canción. Sin canción, sí, ¿no? Tampoco. No, a ver, dijimos, hay que ir explorando, ¿no? Vamos a ver, primero el videoclip y luego nos dimos cuenta que lo de hacer canciones era un poquito más trabajoso. Y nos tiró unos cuantos años hasta que empezamos. Coño, ¿qué hay que aprender a tocar? Bueno, ¿qué hay que aprender a tocar las cosas? Hasta que no pegaste la canción y el videoclip era mudo. No tenía audio. Bueno, te voy a decir que la imagen es abstracta. Y luego ha sufrido como una evolución. Luego al final dijimos, oye, vamos a cambiar la canción y vamos a hacer otra. Y si acaso ponemos imágenes de lo que grabamos encima. Vale, vale, vale. Vamos a hacer canciones hasta que una se ajuste bien el videoclip que hicimos el primer día. ¿Le pasaría lo mismo a Michael Jackson con Thriller? ¿Te imaginas? De 12 minutos, una millonada, pero no hay canción. Claro. Sí, eso es muy nuestro estilo. No, y estaba, claro, Michael Jackson diciéndole a los productores, hay que meter algo de pelis de miedo porque en el videoclip hay zombi. Es que tienes que hagas, ¿no? No me queda otra. Y es que, claro, estas historias siempre me hacen pensar en una historia que hemos visto repetida muchas veces, que es la de la modelo, que cuenta que en sus comienzos acompañaba a una amiga a un casting y la cogieron a ella como diciendo, no, no, nosotros hemos entrado por la puerta de atrás, no, por la puerta, por el agujero de los ratones. Y me da un poco de rabia, me da un poco de rabia, porque digo, nosotros sin saber tocar le hicimos un grupo. Digo, no, yo no sé tocar. Que Nacho tiene una espina clavada un poco con eso. Ya. Me ha gustado tener un grupo y... Pero bueno. Por eso se pique. ¿Tienes algún instrumento? Eh, no. Entonces, pues es el comienzo. Claro, pero yo no sé tocar ni tengo instrumento, pero yo de verdad, yo no puedo hacer un grupo. Ya lo tienes tú, entonces ya está. Bueno, puedes cantar. Tampoco tengo el vídeo. Ya, bueno, no sé. Claro, lo bonito es empezar como tan abajo, tan abajísimo, que cualquier cosa que pase después ya es un ascender. Y habéis acabado teniendo una legión de fans en Japón. Uy, eso es muy loco. Pero a ver, dadnos un poco una explicación de esto, porque este tipo de historias también uno se las come y se tiene un poco con hambre y coordenadas. Ocurre una cosa muy loca y es que en Japón hay, no sé si sabéis, pero hay frikis un poco, ¿no? Algunos hay. Y entonces hay un grupo reducido, pero de gente muy fiel, de el punk-pop español. Una tribu urbana. Sí, muy loco. Esta gente que sigue mucho de la Casa Azul en su día, a lo mejor. Sí, sí, sí. En serio. Y de grupos mucho más pequeños, ¿eh? Grupos de Elefant, de su que funcione. Claro, claro, eso, ¿no? Y entonces... Tienen tatuajes de la sala Moby Dick. No les hemos dicho a la gente que en Japón lo de los tatuajes no se hagan mucho, pero bueno. Tenías que ver cómo me miraban a mí. Sí, claro. Y entonces, pues eso, fuimos por Japón y había un grupete de gente que nos seguía a todas las ciudades. Como, joder, aquí no viene nadie a vernos a Puebla al lado, ¿por qué venís a todas las ciudades? Es impresionante, porque por alguna vez cuando ya hemos oído en otras épocas, ¿no? Que de repente Marlango decían, tenemos fans en Japón y la Casa Azul, tenemos fans en Japón y dicen, dice ya, pero uno pensaba, pero esa gente se conoce entre sí, los fans de... ¿no? ¿Tendrán un bar? ¿Tendrán un bar dedicado al pop español? Sí, sí, sí. Hemos tocado en siete sitios donde se agotaban las entradas, se agotaba el merchan y la gente cantaba las canciones sin saber, vamos, ni siquiera de lo que decían. Sin saber qué significaban. Claro, claro. Era increíble. Sí, sí, sí. Qué maravilla eso. Hay un bar en Japón dedicado al pop español. No, bueno, uno, ¿cuántos? Y hay neones, y hay un neón de J de los planetas saludando así a los que llegan. Así más bien. Así. ¿Y cómo se llama el bar? Chinguán, está un poco así. Chinguán, sí. Chinguán. 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 Déjale, déjale, tampoco vamos a pedirle... A ver, es el acento que no me sale muy bien, pero... Qué bueno, qué bueno. Y, pues, claro, qué carrerón. Hay un tema que también está sobrevolando por ahí y que también, claro, por cierto, lo sacaste tú cuando estábamos hablando acerca del éxito, el pelotazo que habéis pegado este año. Aníbal decía, ya, pero todos siguen teniendo un trabajo. Como todos tienes una segunda ocupación. Y es un tema interesante, ¿no? Cómo ahora mismo hay que aceptar que las cumbres de la industria discográfica ahora mismo tampoco significan que vivamos por todo lo alto. No, a ver, de dónde se saca dinero de los conciertos y no hay. Justo. Entonces, es que no hay de dónde sacar dinero ahora mismo. Entonces, está la cosa bastante parada y... Y por si acaso hubiese otra pandemia en 2025, es mejor tener siempre tu trabajo en reserva. No, bueno, ahora estamos en un momento muy dulce y estamos intentando que sea el único trabajo. Pero tenéis, por ejemplo, como hay como objetivo en la vida, como punto de fuga de aquí a un par de años de dejar de currar y dedicarse a la música, mucho antes, ¿no? Si tengo que esperar dos años más. Es que sabe que lo que pasa es que somos bastante vagos y lo de trabajar no nos gusta mucho. Es básicamente por eso. O sea, lo del grupo es aparte. Claro, pero dices que nos gusta trabajar, pero el trabajo es el doble, porque la música y el trabajo B, bueno, no sé qué consideres el trabajo B, pero doy por hecho que es la música. Mentalmente seguro que el A es la música. Bueno, mentalmente y ya físicamente ya también. Es que es un poco vagos, pero curréis el doble, claro, ese es el tema. Y no cobras el doble. No, no, no cobras ni la mitad. No, bueno, pero es eso, que en el momento actual la industria de la música vive de los conciertos, festivales y eso, y no, es que no se puede. Nos remontaremos y empezamos desde abajo y ahora sabemos cómo es el instrumento. El programa parecía un jolgorio, un cachondeo y de repente nos hemos metido hasta el fondo. El tema lo ha sacado tú, que eres un cenizo, yo no he dicho nada. Me gusta. Lo que pone el guión, lo que pone el guión, no me discutas el guión. Me vienes a recordar que no puedo huir de la música, pues yo no sé para qué ver. Bueno, lo que me pone el guión, que casualmente la misma pregunta iba para el brujo. Con esta observación agridulce en torno a un tema que en un principio solamente proponía alegrías y risas, vamos a ver un vídeo de nuestro amigo hematocrito. Hematocritico, Nacho, hematocrítico. ¿Y qué he dicho yo? Hematocrito. ¿Cómo se dice? Hematocritico. ¿Y qué he dicho yo? Hematocrito. ¿Cómo se dice? Hematocritico. ¿Y qué he dicho yo? Hematocrito. ¿Y cómo se dice? Hematocritico. ¿Y qué he dicho yo? Hematocrito. ¿Y cómo se dice? Hematocritico. ¿Qué he dicho yo? ¿Qué he dicho yo? ¿Cómo se dice? ¿Qué he dicho yo? ¿Qué digo? ¿Cómo se dice? ¿Qué he dicho yo? ¿Hematocrito? Hola, hoy no me apetece hacer un vídeo con tonterías. Hoy me apetece ver arte. ¿Qué he dicho yo? Para pintar ese paisaje no hacía falta que me pusieran pelotas. Pero eso, ¿qué leches va a ser un iPad? Oposiciones a Papa Noel. Hora de hablar de la vasectomía. Los que no tengan aureola, a cenar al suelo. Los Felices 20 Es que da asco. Da asco. ¡Ey, amigos de Canal Orange! Aquí estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria en la que hemos recibido una serie de interesantes consejos. ¿Verdad? ¿Consejo qué? ¿Qué consejo tienes tú? ¿Quedan a nadie? Si tú eres todo lo contrario, un buen consejo. Tú eres de pies a cabeza lo que no hay que hacer ni a dónde hay que aspirar. Es Nacho Vigalondo en Distopías. Mira, es como un ensayo nuestro. Sí, en realidad sí. Sí. Me apetece hablar un poco de una cosa que a veces me irrita un poco, que son las etiquetas musicales. Me irrita cuando algunos medios son los que juegan a ser modernos poniendo etiquetas imposibles. Pero me gusta cuando es el grupo quien se la pone o quien se identifica con algo. Eso sí me interesa. ¿Qué etiqueta o qué etiquetas son las que podrían definir a Alalobio? Reggaeton Fusión. ¿Cómo? Reggaeton Fusión. ¿Te imaginas? Es una potente. A mí me gusta eso. Reggaeton Fusión. Lo que das al Play y oye ese Power Pop. Hay lista de Spotify de Reggaeton Fusión. Me encanta. Con nuestra cara. Reggaeton Fusión me gusta bastante. Sí, porque el género que alguna vez también se os ha nombrado, lo de Tontipop y todo eso. También el Tontipop yo creo que es un género que ha ido evolucionando mucho. En los inicios recuerdo que había grupos como La Monja Enana, que eran los pioneros así un poco del Tontipop, pero tampoco os veo en el mismo género a vosotros que la Monja Enana. No, no. Reggaeton Fusión englobamos más. Reggaeton Fusión me gusta. O sea, pasamos de Power Pop y otra cosa. Reggaeton Fusión. Reggaeton Fusión. ¿Por qué no? Nos han dicho también Pum para niños, que eso es un poco como contradictorio ahí, pero bueno. Yo vengo un poco de Subnopop, o sea, que no me va a asustar nada. Vale, pues... Pum para niños, pues bien. Subnotón tipo Reggaeton Fusión. Sí. Reggaeton Fusión me gusta, porque es una manera de colársela, ¿no? Y tal. De meterte en nuevos escenarios donde no tienes cabida. Es el algoritmo el que manda. Entonces, si nos meten en Reggaeton Fusión, ahí ese algoritmo es muy potente. Ay, el algoritmo, el algoritmo. Algoritmo de la noche. Pam, 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 pam. Perdón, 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 perdón. Perdón, ¿vuestro nombre? Roberto y Celia. No. La, 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 lo obvio. Ah, vale. Rafael. Me echaron que decir el brujo. Rafael y el brujo. No, no, no. Mira, hay dueños. Más bien de una canción de los Pixies que me flipa. Eso, los envidiosos dirán que es Photoshop. que bonita la canción de los pixis el que bonita la canción de los pixis que va que lleva el título que habéis apropiado para el grupo aunque aunque tampoco los pixis parece como una referencia fácil de rastrear lo que hacéis no sois no tiene nada que ver no tienen una chica una chica y guitarras pero ellos hacen el reggaeton fusión sí claro es que habéis cogido lo mejor de lo mejor ella y poniéndome ceporra si esa imagen describe perfectamente el día a día de la banda eso describe el día a día de que pensarían los pixis y ver en esta foto dijeran pues que la que es para que hemos servido sí sí que la que la canción ha dado lugar a algo monstruoso esta canción esta foto cuando fue tomada esto hace tres años dos o tres si estamos hablando de un año de que lo habéis petado que habéis que habéis tocado techo no no que no es que hayas tocado techo es que estáis golpeando el techo para hacer un agujero y seguir subiendo y luego hay más plantas todavía esta foto que pareciese un grupo de versiones de zetas cortos y no hacía todavía reggaeton fusión no no ahí estábamos con la cocina fusión siempre están más cercanos a una una cosa una pregunta no penséis que uno de los problemas del programa llegamos a este punto es que como se remolina tanta gente aquí como se dispersa la conversación no crees que el problema principal es que habéis escogido mis fotos más feas y que no voy a volver a llegar en la vida tarde ya con ese tema tarde ya con ese tema pero no que no creéis que es un rollo que haya tanta gente a veces dificulta la comunicación pues la situación va a empeorar pero aún más porque llega gacchia que haces tío sí verdad venga hablamos luego qué haces qué haces qué estás haciendo qué qué gaj es este que no entiendo el gaj de hablar con pues me has pillado como que te pillan quería impresionar os quería que pensase que tengo muchos amigos el truco el truco el viejo truco hay un cretino vale en internet que hace poquillo como que ha sacado pues cosas que pueden ser muy útiles para la humanidad no en plan si quieres impresionar a alguien saluda la nada y va a quedarse en plan cuantos la cantidad de botellas que hay también podríamos creerlo que muchos amigos vamos acumulando unos tres meses aquí verdad un poquito de pereza el punto es que a mí esto me ha abierto una veda digo coño si esta persona se le ha ocurrido este mecanismo social tan importante que habrá en su página web entonces yo me meto y descubro algo bastante valioso que dice quiero ser tu mentor personal y guiarte en tu camino hacia el hombre magnético hacia el hombre magnético tía yo quiero ser hombre magnético básicamente porque ostia o sea el rollo electromagnético mola un montón sabéis o sea yo una vez en mi vida quiero experimentar lo que es ser no sé un imán hecho a base de alambre eléctrico bobinado yo que sé acoplado a otro imán eléctrico como 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 que como conjugan el electromagnetismo y saludar a la nada claro pues es una cosa incertidumbre absoluta entonces digo pues vamos a acceder a esto no sea que tengo que hacer para tener estos poderes no sé no sé qué características son psicodélicos siderúrgicos siderúrgicos en fin pues nada yo me puse a hacer aquí el test para tener la posibilidad de aspirar a su conocimiento infinito no a mí me ha despistado un poco porque decía si tu vida fuese un hotel de cuántas estrellas sería yo tengo claro el de nacho nacho sería un albergue del interrail a las afueras de rotterdam pues te has equivocado pues es una persona muy especial soy tan especial que yo más que ser un hotel de cinco estrellas yo sería una estrella con cinco hoteles toma ya yo sería un motel de carretera dirección a balcete la verdad no hay mira lo que me has hecho cómo te sientes tú gaby trayendo esta sección tan extraña no lo sé yo es como que estoy estoy muy contenta porque por fin estamos enseñando a la sociedad a sacar sus poderes mágicos no en plan quiero hacer un imán pues un imán pero literalmente entonces el punto es que hay un momento bastante turbio dentro de lo que sería el cuestionario que te pregunta por la pasta no ellos como pasta la pasta no es importante no el cuestionario de que sí claro alvaro reyes pero estás hablando de alvaro reyes no no es otro eh ah vale vale high high class está aquí todo en dólares esto que es ya cuánto podrías invertir si no debe ser todo muy inocente esto es para ayudar a las personas desde luego pero gaby yo creo que te estás haciendo un poco de batiburrillo este chico lo único que quieres ofrecer un taller para ligar claro claro es un taller para ligar lo que tú estás proponiendo es otra cosa es otro tipo de curso no lo hago electromagnético no 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 es para ligar tú no tú no si quieres ir a ese curso no vas a conseguir entrar porque claro tú para para esa gente eres un objeto externo eres un eres un coño con patas no te ven de otra manera lo siento pero tío eso es como muy 1950 no bueno ya pero cuenta 52 bueno dentro de dentro de 50 años se dirá eso es muy 2020 ya que se referirán pues esa temblar y qué hacemos no sé pues aquí con el programa a ver qué pasa no quiero hablar de de la cita que os hizo amaya yo sí porque no no podría ser nos da mucho la brasa con eso con ese tema no puedes decir no quiero hablar y decirlo vamos a ver si quieres no si no quieres hablar no lo digas vale pero claro queremos tener la colación de que queríamos daros ahora la oportunidad de que sigáis como ahora mismo de alguna manera habéis cogido la llama no la llama olímpica de la música española pero hay que correr o no yo no he corrido yo yo no yo tengo yo nunca he corrido en mi vida nunca 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 es una situación en la que haya que correr nosotros sí pero no lo hemos hecho huir sí pero por placer se nos dice que somos valientes porque no huimos pero porque para eso hay que correr claro la vida es una huida constante se lo dijo david que es david si ahora que estáis ostentando la llama pues queríamos que vosotros nos recomendasis a un artista como si el siguiente escalón por si alguien no conociera la anécdota por si alguien en españa no conocía la anécdota resulta que amaya cuando estaba petando súper fuerte le preguntaba en un programa que cuál era su banda favorita y dijo la la lobby de la gente dijo como que es eso al obvio pasó de tener una estrategia de marketing no planeada flipante yo creo que no hacía falta la explicación pero bueno es lo único que nos ha dejado un buen lugar porque tú me has dicho que no voy a ganar un duro de esto así que por lo menos en realidad lo que no ha ocurrido quería hacer una crítica al estado de la de la discografía de la industria discográfica y por extensión pues aquí nadie ve un duro pues es que es lo que los artistas tenemos el ego muy grande no puedes invitarme a tu programa invitarnos y decidir que somos más grande todavía bueno pero ahora estáis en otro ley de éxito de culto de culto de culto recuerdan la poca pasta que tenéis es el rollo es el rollo darks aprovechar y tenderle esa oportunidad no sé algún artista pues hay una artista que nos gusta mucho que se llama jordana b jordana b yo cariñosamente la llamo jornada en b porque es que yo la quiero mucho maría es una gran artista y amiga y es que tiene un nombre que es jordana b pero yo la llamo jornada en b porque es un poco dislexia realmente muy muy apropiada porque en realidad es muy precario de ser músico el triste mundo del espectáculo tuvimos invitado aquí a álex de dislexia bueno vamos a ver vamos a vamos a hablar con ella que mágicamente mágicamente sin saber que a qué ibas a decir la hemos pinchado a ella toma ya no habíamos negociado no habíamos negociado la respuesta absoluta que no mírala pero dónde estoy os habéis bebido todo eso sí sí exactamente sólo nos queda el agua ya estos son los ensayos hay que media ahí y celia tomando agüita tan buena ella si no esto no no maría cuéntanos así sí o no sí bueno que hablen ellos pero sólo quiero decir que esta mañana nuestro compañero guillermo la ha llamado maría jordana pues maría jornada maría jornada princesa por sorpresa me he sentido en un momento como te sientes habiendo recogido la llama la llama del éxito y la llama de la recomendación populachera la verdad es que siento mucha gratitud pero sobre todo porque me la hayan tendido ellos personas que yo creo que son de un tremendo corazón gente súper humilde gente que es de admirar realmente y son el ejemplo de que con pico y pala con pico y pala pues al final se pueden conseguir cosas no entonces quería darles desde aquí la enhorabuena por el disco de oro por ese tremendo disco de oro jordana jordana una pregunta porque antes estaba hablando con la la lobius sobre las etiquetas para quien no te conozca todavía cuál es la etiqueta de jordana b la etiqueta es que no hay etiqueta el juego un poco hacer cuando lo que quiera cuando quiera si escucháis los temas que subidas vais a ver que ninguno tiene nada que ver con el otro y es un poco el juego también a mí me gusta la etiqueta claro hemos dicho nosotros queramos reggaeton fusión reggaeton fusión yo me quiero yo me quiero meter también hay en reggaeton fusión por el algoritmo el algoritmo reggaeton fusión es lo mejor que hay el algoritmo manda reggaeton fusión estamos todos de acuerdo bueno pues qué bien ver que una tendencia musical que acaba de nacer en el programa ya tiene ya subvención muy rápido los embajadores y tú a quién lo recomiendas vamos a ver con esta rueda de las recomendaciones aquí no recomienda seguir pues yo recomiendo a un grupo que a mí me gusta un montón que se llama niña polaca niña polaca aquí de madrid sí aunque algunos de sus miembros son de alicante y tienen unas letras que a mí personalmente que me encantan las letras y yo escribo poesía también me gusta mucho mucho sus letras así que lo recomiendo un montón también reggaeton fusión también también y además reggaeton fusión también no voy a patentar no ellos ellos yo creo que no estarían tan en reggaeton fusión que que hacen más puro más puro colombiano sin cortar sin rebajar latin pop latin pop latin pop latin pop hacen flamenco terror que 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 concierto sea la vista hay algo algún plan por ahí estamos sorteando esta circunstancia hay pues justo justo la semana pasada tocamos en un festival en barcelona no hay soy hay poca prueba y súper súper afortunadas porque además no hemos tocado en todo este año no hemos podido tocar desde ni ni en movernos nada desde marzo y la verdad es que fue increíble fue increíble aforo reducido todos con mascarillas pero fue súper bien y ahora pues estamos a punta de meternos en el estudio a grabar el ep a muy bien por fin pues mucha suerte a la niña polaca a jordana a vosotros no vamos haciendo el camino a la inversa y y jolín muchas muchas gracias por por venir todos en diferido y en directo muchas gracias chicos creo que creo que vamos a emplazarnos a una otra entrevista dentro de cinco años en la que todos estemos súper forrados venga va aquí dentro de cinco años los cinco así no esta alfombra va a estar billetes cosidos y como cada y como de 500 y como ahora el programa y no sabemos realmente qué hacer porque hay veces en que pensamos un cierre pero hoy no vamos a escuchar un poco de enia me gusta cual pues aquí podemos siempre el inocoflow el verdadero no 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 ¡Oriroco, orinoco! ¡Frow, flow, flow! ¡Oriroco! ¡Frow, flow, flow! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Gracias por ver el video.